¡Hola, hola! Buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber. Y hoy tenemos una denuncia que ya ha despertado polémica desde las primeras horas de la tarde. Un exitoso operativo de la Municipalidad de Lima ha conseguido darle un duro golpe a una mafia sumamente cruel, a una mafia inhumana que opera en las narices de las autoridades durante mucho tiempo en el centro de Lima. Estoy hablando del tráfico de animales, pero en esta oportunidad, esta actividad realmente deleznable, cruel, ha adoptado un nuevo rostro. Ahora, no solamente hay personas que tienen animales asfixiándose en sus mochilas, deshidratándose, muriéndose de calor, o contagiándose enfermedades cuando los tienen en cajas y mezclan animalitos sanos con enfermos, los meten en jaulas como si fueran pollos, ¿no? A esto se ha sumado la falsa donación y la falsa adopción. Usted se acerca a una de estas personas que le dice que adopte un perrito, adopte un gatito, ¿no? Esta es la fachada. Y cuando comienza usted a interesarse, resulta que, número uno, todos esos animales están enfermos, están deshidratados, están con parovirus, están con distemper, están hacinados y contagiándose entre sí, deshidratados, mal alimentados, y en muchos casos, plagados de garrapatas, en las peores condiciones que un animalito puede estar. Esto es asociación de ayuda, esto es albergue caritativo para mascotas abandonadas. No, es un tráfico, es un mercado negro que se disfraza de ONG para estafar a los incautos. Nosotros vamos a desmontar toda esta organización inmisericordia, realmente grotesca, porque se ensaña con los más débiles, porque comercia con vidas, comercia con seres indefensos y engaña a la gente diciéndole que usted va a adoptar una mascota. Y usted lo que hace es caer en una trampa en la cual luego le van a pedir una cantidad de yapes y usted acaba pagando una cantidad de dinero probablemente mayor a la que si comprara de manera formal una mascota, pero además se lleva a la casa a un perrito o a un gatito que es como aquellos pollitos de tombo la que regalaban en las décadas anteriores. Se lleva a este perrito enfermo y probablemente amanece muerto, porque está tan deshidratado, tan mal alimentado, tan lleno de parásitos y tan enfermo que se mueren. Nosotros tenemos hoy el testimonio de una persona que ha seguido paso a paso todos los estadios que un estafado por estas mafias va a tener que seguir si es que quiere que este pobre animalito se mantenga con vida. La persona ha gastado más de 10 mil soles para salvarle la vida a tres cachorritos que tenían parvovirus, que tenían todo tipo de enfermedades y que eran cuidados por los representantes de esta supuesta asociación de animalitos, colitas, patitas, no sé qué. Y son unos delincuentes, eso es lo que son. Vamos a ver cómo venden a los perros en situación y en condiciones realmente indignantes. Adelante. Mano, un cocker, así, Spanish. Ahora lo tienes, tengo. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Lo dejo en 450. ¿Así está? En blanquito, está en blanco. ¿En blanco? Sí, mira. ¿Y este cuál es? Ese es Chihuahua. Mira. Yo lléjame lo dejo. ¿Y este tiene peregría algo? No, no tiene peregría. El peregría solamente es un papel. ¿Peregría es papel? El peregría es papel. ¿Y cómo? Hasta el de 50 te dejamos. ¿Y viene tarjeta de vacunación? Es parasitada, ¿no? Sí, es parasitada. Es parasitada, sí. No hay copia de mi DNI, no hay problema. Sé que no te estoy vendiendo. No, no te estoy vendiendo un perrocho. Acá tienes dos paquetes tú. ¿Y este cuál es? Es un polvo. ¿Está mal? Macho o hembra. Ah, está con sueño, creo, ¿no? Macho o hembra. Es como yo, con sueño. ¿Qué cuánto está así? 4.50. Este es macho también. Tiene un caucado. ¿Cocker, Spanish? Sí, tengo, papi, pero... Pero todo este... Ah, este colorcito, todo este colorcito. ¿Y así cuánto está? ¿Esta qué raza es? ¿Esta qué raza es? Pues tiene blanco acá en la nariz, ¿no? Ah, blanco, blanco. No, así que sea todo... ¿Para cuándo lo quieres precisamente? ¿Para el día? Hoy día o mañana. ¿O mañana te puedo conseguir? Para mañana voy a conseguir. ¿Y cuánto, ah? Tiene 50 pesos en la nariz, ¿no? ¿Y él tiene pedi, un registro o algo? Ah, ahí te viene con pedigrí. Es un certificado para que actual perrito le lleves a certámenes. Y después de pedigrí, cuando vas a comprar un perro con certificado se te cuesta en dólares. ¿Y qué? ¿Vienen con vacunitas, gente? Claro, vienen con la vacuna. Ah, vienen con su vacuna. Con la primera, con la DP, entiendes. ¿DP? ¿Y este qué es? Es la parovirus sistema. ¿Este es de la dama y el garabundo? Sí, tengo labrador, bonita. ¿Y cuánto está? No, que lo tengo guardado. 200. Ah, 200, está. ¿Cómo que lo puedo encontrar así? Ahorita no más. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí me resulta repugnante esta actividad por dos razones. Primero, porque todos estos sujetos que venden perros metidos en mochilas, asfixiándose bajo 30 grados de calor, sin agua, sin alimento, ¿de dónde sacan esos perros? Se los roban, por supuesto. Tratan de venderte perros robados. Esto es el tacora de los perros robados. Y entonces, ¿cómo podría alguien ofrecer razas, no? Sin tener un criadero. ¿Qué raza quieres? ¿Chihuahua, coca spanil, labrador? ¿Qué quieres? Porque claro, tú lo pides y van y lo roban. Eso es lo que hacen. Pero esto solamente es una parte del problema. La otra parte es peor. Porque está claro que estos son unos ladrones. Miren cómo tienen a esos pobres animalitos muriéndose, asfixiándose en el calor. El perro no tiene sueño, está enfermo, se está muriendo. Y eso tratan de venderte. Pero luego están estas asociaciones, ONGs, que se ponen nombres muy tiernos, pero que tienen ahí cajas, caniles, jaulas de perros asinados, en los que, por supuesto, los perros se contagian. ¿No? Hay mucha gente que va de buena voluntad porque, por razones X, de repente no puede detener a un perro, lo entrega a un albergue. Pero, claro, hay albergues, hay albergues honestos, hay albergues que hacen un gran trabajo. Pero hay albergues que se convierten en granjas de perros, que los venden por kilos como si fueran papas. Y a quién se lo venden a estos delincuentes, a estos delincuentes que los venden de esta manera inhumana. Entonces, nosotros tenemos un testimonio, que vamos a ver en breves minutos, de una persona que ha acudido a una de estas organizaciones que se ponen ahí en la calle. Esto es en el Girón. Ayacucho. Se ponen en la calle con sus carteles, pidiendo donaciones, pidiendo comida para los animalitos. Y luego terminó en una cadena de yapes, ¿no es cierto?, entregándole cantidades de dinero a quienes le vendieron, perdón, le dieron en adopción estas pobres mascotas que se estaban muriendo. Esos perros están hasta el día de hoy en un veterinario y están tratando de salvarles la vida porque están contagiados de absolutamente todo. Infestados de pulgas, de garrapatas, carachosos, muriéndose. Está dormidito. No, es un perro que está contagiado de prácticamente todas las enfermedades, sabias y por haber. Esta mañana, la Municipalidad de Lima, atendiendo el pedido de una ciudadana, que es la que vamos a ver a continuación, hizo un operativo con su departamento de fiscalización. Por supuesto que no pudo capturar a todos porque son cientos, son cientos los traficantes de mascotas de este mercado negro inhumano. Pero sí decomisó una cantidad de perritos que estaban en pésimo estado. ¿Qué cosa hizo la prensa que todos los días fustiga al alcalde López Aliaga usar este pretexto para atacar a López Aliaga? Cuando lo que está haciendo, finalmente, es una obra de humanidad. Yo no tengo ninguna razón para defender a López Aliaga y cuando lo hemos criticado le hemos dado duro. Pero lo que ha hecho hoy es salvar vidas. Lo que ha hecho Fiscalización de la Municipalidad de Lima es salvar a estos perritos que están agonizando al sol, muriéndose de deshidratación y demás enfermedades. Este es el operativo que se hizo y que luego veremos. Los grandes opinólogos y influencers de la izquierda pituca de Lima se opusieron. Reclamaron en nombre de esas ONGs, que no saben ni qué diablos son. Son solamente la fachada de esta mafia. Veamos el operativo. Ha comenzado el operativo. Luego de la intervención de estas personas, están levantando todos estos cachorritos. Ayacucho y Santa Rosa, estos son los jirones donde se comercializan estos animalitos. Entonces ya personal de fiscalización de la municipalidad ha intervenido en estos lugares. Han quedado aquí algunas cosas todavía. Señora, señora, venga por acá, por favor. Venga, 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 venga. Téngala en señora. Chápala, chápala. ¿Dónde es señora? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros, señora? ¿Dónde están los perros, señora? ¿Dónde están? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros? ¿Dónde están los perros, señora? No tengo, no tengo ni un perro. No, sí. Ya están vendiendo los perritos ahí. ¿Dónde están los perros? Están comercializando así los perros, hija. Están comercializando. No tengo dinero, no tengo dinero. Y como ustedes saben, el maltrato animal es un delito. La señorita tendrá que asumir las consecuencias porque vamos a proceder a la denuncia respectiva y las autoridades competentes se tendrán que encargar de administrar justicia y poner todo el peso de la ley a estas personas inescrupulosas que lamentablemente maltratan a estos animales. Nosotros permanentemente estamos realizando estos operativos para poder impedir. Sin embargo, hay gente inescrupulosa que se dedica a este trabajo, ¿no? Y no vamos a permitir que continúen exponiendo al maltrato a los animales como usted. Lamentablemente no hay una sanción, no hay una pena para estas personas que compran. De receptador, no hay esta sanción para la persona que compra. El maltrato ustedes lo ven a la vista, ¿no? Están al intemperie, en el sol, les ponen unas sombrías, pero el calor, la temperatura es insoportable. No resisten estos animalitos. Y a estas personas lamentablemente no les interesa en lo más mínimo la vida de estos perritos. Lo único que les interesa es ganar un poco de dinero. Muy bien. Muy bien también la Policía Nacional que trata a esta gente como lo que son, delincuentes. Porque la crueldad animal es un delito en el Perú y está penada con cárcel. Así que todos esos vendedores de este tacora animal van a tener que pensarlo dos veces antes de seguir metiendo perros en mochilas, asfixiándolos como si fueran de peluche. Un perro, un cachorro, un gatito son seres vivos que necesitan cuidado. No son mercancías que se pueden tratar de esta manera. Así que creo que va a ser muy útil lo que vamos a escuchar a continuación. María José Albán nos describe paso por paso cuál es el modus operandi de estos falsos albergues que le ofrecen un perrito en adopción, lo acaban desplumando a usted sacándole plata yape tras yape tras yape y luego cuando llega a casa se encuentra un animal gravemente enfermo. Y si usted lo quiere salvar va a tener que gastar miles de soles en veterinarios porque están infestados de todas las pestes posibles. Veamos. Fui al centro de Lima a hacer unas compras y justamente en esta calle donde venden todo lo que es para mascotas y me encontré con una imagen bien fuerte de unos alberges que estaban dando en adopción a muchos cachorros y gatitos. Estaban en un estado bien crítico, parecía que se estaban muriendo literalmente. Se notaba que se estaban aferrando a la vida, se caían, no podían pararse, no tenían agua. La mayoría de perritos que estaban ahí eran cachorros. A lo mucho tres meses, gatitos muy muy chiquitos, un mes, mes y medio. Nos llevamos a estos tres cachorros que fueron los que vimos en peor estado, estaban con todo el sol encima, las justas se movían para ser cachorros, que deben ser bien activos. Nos llevamos a tres, llegaron a la casa de mi familiar, pasaron unas, que serán unas cuatro o cinco horas y los tenemos llevando de emergencia a una clínica veterinaria 24 horas para que los atiendan porque vómitos, diarrea, entre otras cosas. ¿Te dijeron de qué empresa? Sí, yo de hecho, ellos nunca me dijeron, pero yo sí hice las consultas, les pregunté, disculpa, ¿de dónde se encuentra tu alberge? Me comentaron que estaba en Jicamarca, en San Juan de la Urigancho. Me dijeron que se llamaba Adoptapatitas.peru ¿Cuánto era más o menos lo que te pedían? Me pidieron 30 soles por cachorro. ¿30 soles por cachorro? O sea, si llevas tres cachorros, dejas comida por tres. Exactamente. O sea, dejaste 90 soles. 90 soles. Previo a eso, yapeaste 90 soles prácticamente. ¿Tienes el yape a quién le yapeaste o a nombre de quién sale ese yape? Sí, aquí está. ¿La cámara? Sí, es Dayana Nicole Rodríguez Condori. A ella le yapeaste. ¿Ella estaba presente en el momento? ¿Ella verificó el yape? Sí, claro, sí. Bien, ese es solamente uno de muchos casos que ocurren todos los días en el centro de Lima y probablemente en otras partes del Perú. Yo quiero recalcar aquí que en el Perú existe una ley de crueldad animal, una ley que establece que quien comete actos de crueldad contra un animal será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, 180 días multa y la inhabilitación temporal o definitiva para la tendencia de animales. En caso de que el animal muera, cosa que ocurre todo el tiempo con estos pobres cachorros, en caso de que el animal muera, la pena privativa de libertad será entre tres y cinco años para el agresor. Entonces, todos estos vendedores, todos estos traficantes que usted les pide una raza de perros y a pedido van a los barrios residenciales y se lo roban para vendérselo, todas estas falsas ONGs que se hacen pasar por albergues caritativos cuando son organizaciones de venta y de tráfico de cachorros están cometiendo crueldad contra los animales y nosotros estamos en condiciones de demostrar que muchos de estos animalitos van a perder la vida en los días que siguen como consecuencia de la crueldad de estos sujetos porque los animales han sido recibidos en un albergue y están siendo tratados por veterinarios. Pero todos están en pésimas condiciones como vamos a ver en una microonda brevemente. ¿Está la microonda lista? Sí, ya está. Vamos con la microonda primero. Está nuestro compañero Ángel Chanta con el gerente de desarrollo de la municipalidad de Surco porque es el albergue de Surco. Ahí están los perritos. El albergue del alcalde Carlos Bruss los ha recibido con el buen corazón que caracteriza a Techito, que es un pet lover. Y sí, hay algunos perritos que están muy bien, pero Ángel, tú nos contarás cuál es el estado en que han llegado estos cachorros. Hola, Beto, buenas noches. Efectivamente, nosotros estamos en Surco. Nos acompaña el doctor Dante Nicho. Doctor, ¿cómo han llegado estos animalitos aquí a este albergue? Bueno, lamentablemente la mayoría han llegado en un estado bastante delicado, muchos delicados. Si los acaban de ver, son muy pequeñitos, son cachorros de dos meses a tres meses que han estado sometidos posiblemente a las inclemencias del tiempo, el calor, y están deshidratados. Y algo que nos preocupó muchísimo es que algunos de ellos están inclusive desnutridos. Nuestro equipo de veterinarios, médicos veterinarios, colegiados, que tenemos aquí en Surco, en la municipalidad de Surco, han hecho una evaluación clínica, primero de esta tarde, con todos los 25 perritos que hay y también los 27 gatos que también han venido. Todos ellos han llegado inmales. En mal estado. Y algo que nos ha preocupado mucho de los perritos es que están con deposiciones líquidas, o sea, diarrea, lo cual nos está indicando que posiblemente o tengan parásitos, o pudieran tener algún tipo de virus, como el parvovirus, o si no, el virus de la distempera, que son mortales. Y eso es lo que nos ha preocupado de tal manera que vamos a realizar todos los exámenes correspondientes, los exámenes clínicos y todos los exámenes que se requieran para poderlos también brindar la mejor calidad de salud que pudiéramos tener acá. Doctor, entonces es falso que estas ONG, lo que han venido diciendo estas ONGs, que estos animalitos están en buenos cuidados, están manteniéndolos en buena alimentación. Bueno, en este momento, si tú te has dado cuenta, los tenemos en un lugar aislado, aparte de los otros animalitos que tenemos en nuestros cachorros, porque están en cuarentena y justamente porque al tenerlos en cuarentena es justamente para ver su estado de salud, que lo estamos viendo que es delicado, definitivamente. Usted nos dijo también en algún momento que algunos habían llegado al borde de la muerte. Sí, muchos de ellos, o sea, han estado bastante somnolientos, o sea, que nos indican de que posiblemente Dios no quiera, pero que en estos días pudieran fallecer. Bien, Beto, esa es la información que nosotros tenemos que nos está brindando el doctor Dante Nicho, responsable de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Surco. Es lamentable cómo han llegado estos animalitos. Hay que también hacer hincapié sobre el peligro, la exposición a la salud pública, porque estos animalitos los miraban mucha gente. Y estos, doctor, a ver, de repente usted nos confirma esto. Estos animalitos, al tener este tipo de virus, lo lleva el ser humano a su casa y contagia a otros animalitos en su casa. Sí, muchas veces el ser humano se convierte en un vector de llevar los virus a casa a otro animal y poderle producir la muerte, ¿no? Bien, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la información. Nosotros quisiéramos subrayar esa última parte porque los traficantes, los vendedores del mercado negro, los que le roban un perro a una persona a pedido para luego venderlo en el mercado negro, no tienen ningún escrúpulo y, como hemos visto, tienen a los cachorritos hacinados en jaulas, como si fueran pollos, en cajas. Y si uno de estos perros, solamente uno, tiene distemper o tiene parvovirus, no solamente contagia a los demás, sino que la persona que se acerca a interesarse, a hacerle cariñito, a cargarlo, se lleva el distemper o el parvovirus a casa y va a matar a su mascota. Y eso es algo que nadie ha pensado. Entonces, nosotros acá no queremos satanizar a los albergues. Yo he llegado a tener nueve perros. Jamás he comprado un perro. Siempre los adopto. Los perros que tengo ahora, que son cinco, son todos adoptados de albergues. Y me voy a encargar de hacer una lista de los albergues confiables, de los albergues que sí hacen un trabajo denodado y amoroso por los perros y los gatos. Pero esto no. Esto es tráfico. Esto es mercado negro. En la tarde, cuando se supo de la intervención, varios líderes de opinión se apresuraron a intervenir sin conocer el trasfondo del asunto. Claro, se trataba de atacar a Porky. Porque todo lo que hace Porky está mal y entonces hay que dispararle. No estoy quedando sin voz. Vamos a leer algunos de los tweets que aparecieron a la hora del almuerzo, cuando se supo la noticia. Podemos comenzar con el de Ana Jara. Por favor, alcalde López Aliaga, le pedimos su actuación como máxima autoridad. Ha habido excesos. Ya en la red social que ahora se llama X, le expliqué a nuestra querida Ana Jara que no, los excesos son de los traficantes. Y que acá se está tratando de terminar con la mafia. También tuiteó otra influencer, Elizabeth Sea. No puede ser posible que se equivoquen así. Si es que necesitan permiso para estar ahí, no es la forma de hacerlo. Yo soy pet lover y ayudo a algunas organizaciones y voluntariados en albergues. Y esas chicas hacen una labor loable. ¿Cuáles chicas? ¿Cuáles chicas? No hay que mezclar papas con camotes, mi querida Elizabeth. Lo que has visto ahí son perros moribundos, enfermos, expuestos al sol, deshidratados, maltratados, asfixiándose en mochilas. Ahí no hay ninguna asociación de caridad ni de ayuda a los animales. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de separar la paja del trigo. Estas organizaciones que se mezclan ahí con los cachineros, con los vendedores del tacora de perros, no son respetables y tendrían que ser más bien perseguidas. Y finalmente, como no podía perderse la fiesta, Sigrid Bazán también se sumó. Fiscalización de la Muni Lima ha decomisado a todos los perritos que la asociación Patitas Abandonadas venía dando en adopción. Desde mi despacho nos hemos comunicado con personal de dicha comuna para que nos informe del estado de ubicación de las mascotas. Te acabamos de informar, Sigrid, cuál es el estado y la ubicación de las mascotas. El estado es lamentable y la ubicación es el albergue municipal de Surco que los ha recibido y que los ha ayudado y dado control veterinario. pero esto mañana va a continuar. Esta batalla tiene que seguir porque hay muchos de estos como esa señora que trató de esconderse en el baño que han escapado, que han salido corriendo a favoritos porque saben que están cometiendo un delito que es penado con cárcel. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacer una campaña muy agresiva contra el maltrato animal porque los animales son los seres más indefensos y la manera como una sociedad trata a sus animales es la mejor manera de saber qué clase de sociedad es y ya estamos viendo qué clase de sociedad somos nosotros. Así que el lunes que viene vamos a mostrarles nuevos casos no solamente en Lima también en provincias de maldades indecibles contra los perros. Ustedes deben haber visto la noticia a un perrito se le sepultó vivo en un cementerio de provincias en Chiclayo. Es una cosa que de verdad parece sacada de una pesadilla pero esto ocurrió en el Perú. Un pobre animalito fue metido en un nicho y sellado por algún loco psicópata enfermo y gracias a Dios un mototaxista escuchó sus quejidos y sus lamentos y lo rescató. Este tipo de cosas pasan en el Perú y nos muestran qué clase de país somos. Muy bien vamos ahora a dar la bienvenida a nuestro invitado no sin antes agradecer nuevamente a la Municipalidad de Lima a la Policía Nacional y a la Municipalidad de Surco por habernos ayudado en esta cruzada. Ahora sí Congresista Roberto que habrá bienvenido. Meto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Quisiera su opinión sobre lo que acabamos de ver. Yo creo que hay un periodo anterior todos aquellos que tenemos o hemos tenido mascotas cuando se nos pierde la mascota ¿cómo sufrimos? yo tenía un perrito y se perdió yo llevaba a mis hijos al colegio y mis hijos antes de ir al colegio pasaban por todas las casas vecinas para donde estaba el perro o sea esta gente que te roba lo primero que está afectando es al dueño a la mascota y afecta a una persona afecta a toda la familia ¿es un hijo más? Mi señora dice hasta para ser perro hay que tener suerte porque le das de comer lo bañas lo llevas al veterinario y todo entonces tú tienes de que cuando hablas de la seguridad ciudadana vemos nosotros que ¿cuál es la causa? la crisis de valores que estamos sufriendo en la sociedad esta es parte de la crisis de valores si tú pones el ejemplo de Chicladi una persona que entierra a vivo un perro entonces cuando tú ves que a él secuestra a un empresario y le comienza a cortar los dedos porque no paga es lo mismo es lo mismo es lo mismo porque si no quieres a un animalito entonces yo creo que ahí están los problemas en el Perú el principal problema que tenemos es que nos está fallando el capital humano y nos falla el capital humano no vamos a crecer no importa el crecimiento económico si te está fallando la base del país que es el capital humano y eso hay que verlo ¿dónde? en la familia en la escuela y en la comunidad ahí está la prevención y no la estamos haciendo bien vamos a ir a los temas de actualidad porque todas las semanas anteriores se ha hablado mucho de los cambios tan extraños que ha habido en la policía nacional de las sanciones algo desorientadas que se han tomado luego de la agresión contra la presidenta de la república acabaron pagando justos por pecadores y esto pareciera mostrar que se ha aprovechado de un incidente evidentemente condenable para deshacerse de algunas autoridades que estaban siendo una piedra en el zapato ¿tienes impresión? yo si y mira en el gobierno de castillo y lo hemos conversado aquí se cesó al comandante general del ejército y de la fuerza aérea sin motivo solamente porque no quisieron que se manosearan los ascensos y cada tres meses se cesaba en el cargo al comandante general de la policía el congreso hizo una ley para los dos que el comandante general tenía en su cargo dos años y para que el presidente con toda potestad lo pudiera cesar en el cargo ya era por muerte por enfermedad por un delito de fragante o por haber cometido un delito muy grave entonces cuando vemos nosotros que eso le da estabilidad a la institución y le da una tranquilidad al comandante general para poder hacer su gestión vemos nosotros que este gobierno comete dos cosas hace un abuso de autoridad primero afecta el honor y el prestigio de la persona y afecta la institucionalidad el comandante general representa a la institución como la presidente representa a la nación el comandante general representa a su institución y al sacarlo de esta manera estás afectando la moral de toda la institución que dirán los subordinados cuando venga su comandante general lo sacan de mala manera por lo siguiente la ley es bien clara la ley dice que el presidente así como te nombra te cesa pero te cita y si te quiere sacar antes de los dos años te entrega un documento que es el resumen de lo que le pusieron la resolución donde le ponen los motivos por el cual te estoy cesando antes de los dos años pero tu resolución va limpia ¿sabes por qué? porque ese general con esa resolución tiene que hacer todo su trámite administrativo no seas abusivo el general cuando vaya a hacer todo su trámite administrativo tiene que enseñar esa resolución y cuál es la causa muy grave que se le preguntó al ministro del interior que la ley no estaba reglamentada que no la habían sacado sino la habían dado por culminado su cargo y yo le dije porque acá está lo grave si él fuera un ministro del interior de procedencia civil yo le diría que no conoce lo que significa la carrera policial y cómo se lo que cuesta llegar a general pero él es un oficial de la policía y comete el más grave error que los civiles de repente no lo valoran no fue a la ceremonia de reconocimiento de un nuevo comandante general ¿qué tal? ¿sabes qué? en la historia en la historia de la policía en la historia el viceministro de defensa ¿por qué no fue a la ceremonia? así de grave es es gravísimo es gravísimo por tradición por protocolo es gravísimo entonces tú lo ves que no asiste a ninguna actividad hoy día lo hemos visto nosotros en la libertad en Trujillo al ministro de defensa y al de justicia hablando de seguridad ciudadana y al ministro del interior no está entonces aquí no esperemos que el congreso lo censure la presidenta que no se equivoque nuevamente ella es la que lo tiene que se sale en el cargo o él tiene que darse cuenta que ha cometido un grave error tiene que darse cuenta que en este momento no representa la institución él mismo debería decir hasta aquí no más llego ahora bien la falta podría ser considerada tan grave ¿pero cuál falta? pero cuál mira la falta por la que lo han removido ¿sabe por qué lo han removido? porque el estado de emergencia ha fracasado ¿quién declara el estado de emergencia? la presidenta y su gabinete ojo van a declarar el estado de emergencia y la libertad no vayan a ser que después cesen a quién entonces cuando tú dices han pagado inocente ¿por qué lo sacas al jefe Ladini? mira para mí observación lo dijo el gobernador regional Los Corismas toda la gente que asistió estaba contenta porque es una una carretera que tiene como 40 años solamente dos personas nomás si tú dijeras falta de inteligencia es que todos los asistentes se te hubieran venido encima y te hubieran pifiado te hubieran insultado te hubieran tirado piedras y los caramelos te lo devolvían dos que se filtraron entonces el error no es la falta de inteligencia el error es operativo hoy ya lo hemos visto el primer ministro que tiene como 500 policías a él sí entonces eso falló si hubiera tenido sus dos cinturones de seguridad un cinturón que mira para la tribuna y otro que mira para la presidenta no pasaba nada no pasaba nada y no las ciudades eso es lo que ellos tienen que ver prefabricado porque la señora pensemos mal pensemos mal dice piensa mal y se taraz creo que dice por ahí un refrán entonces si tú ves a la señora que está calculando la mira a la otra y se agacha y una por otro lado eso es lo que han debido determinar ¿de quién es el error? la parte operacional jefe de la casa militar que tiene su función y lo que tenían a cargo el cerco ese anillo de seguridad para la presidenta pero sacar el de la DIN y sacar el de DIRIN mira ¿cómo puedes tú exigirle a la policía que tenga inteligencia si entre el gobierno de Castillo en la primera fase y esta hay 12 directores de inteligencia del ministerio interior 12 de Jimín 12 de Jimín o sea la inteligencia no te interesa te interesa colocar uno que tú quieres porque si te interesa la inteligencia no los cambia cada tres meses ¿qué pasa cuando cambias a un jefe de DIN tú comisas de cero ¿por qué? porque el nuevo que entra entra con nuevos o sea lo saca todos y entra con otros o sea la inteligencia en el Perú está mal por la responsabilidad política de la presidenta ahora sí si el general Angulo tuvo un bajo rendimiento ¿qué podríamos decir del rendimiento del ministro del interior? es el responsable político mira cuando tú ocupas un cargo hay responsabilidad política hay responsabilidad política funcionales y penales nadie dice que tenga responsabilidad funcionales ni penales tiene responsabilidad política en cualquier país del mundo que le jale los pelos al presidente de la república hay un responsable político piña alguien se va preso ¿no? bueno se va preso el que le jala imagínate que le jalen el pelo a Biden a ver en medio de una ceremonia primero que no llega si es que llega llega muerto y si le jala ya no la cuenta pero acá no pasa nada y Dina Boluarte les perdona la vida como si fuera su potestad porque hay una investigación fiscal ella no puede decir no investiguen mira no estamos acostumbrando a la agresión un día yo he visto varios periodistas que han estado cubriendo la entrada y salida de Castillo en el hospital vamos a ver si nos dejamos echarles agua tirarles piedras a los periodistas que no se pueden defender eso no se reclamo esa es cobardía esa es la portátil de Castillo esa es cobardía no agredamos no agredamos no te gusta el policía grita dile lo que quieras no lo agredas nos estamos acostumbrando a la agresión física y que no pasa nada hasta que el agredido sea otro o el que agreda sea otro si el que agreda es otro lo condenas a muerte abusivo falta de control como le pegó no nos acostumbremos a la agresión física porque la agresión física ocasiona peores consecuencias para la persona pero no estamos haciendo nada entonces la gente se está acostumbrando que si te pega te pegó pues piña piña ¿no? ¿por qué no te cuidaste? ¿y por qué no respondes? y si respondes abusivo ¿y si eres policía respondes a la cárcel? entonces peor aún el tema es que lamentablemente entre el gobierno de Castillo y la Boluarte se han denigrado y degradado las instituciones especialmente la policía y dentro de la policía la inteligencia policial ¿es cierto que el ministro del interior era chofer de Uber antes de ser ministro? no sé pero vivía en Estados Unidos primero que fue una sorpresa porque él no era el que iba a ser ministro del interior era otro general de la policía que trabajaba en el ministerio del interior encargado de seguridad ciudadana ya se estaba poniendo o sea el hombre ya lo llamaron cuando en eso le dijeron hasta ahí nomás no entres mejor no el otro bajó del avión y le dijeron tú eres bueno la presidenta es libre de escoger a quien quiera ¿no? pero ¿habrá escogido bien? ¿habrá escogido bien? parece que no tenemos que hacer una pausa pero regresamos con el congresista siempre me sale a decir general bueno usted sigue siendo general ¿no? general sí especialmente en el mes de febrero ustedes dirán ¿por qué se queda sin voz? soy alérgico a este set soy alérgico al aire acondicionado al aire acondicionado yo prefiero el aire normal la gente cree que es un engreimiento pero no si el programa durara media hora más llegaría sin voz seremos dos engreídos entonces agenda la fecha de este 16 y 17 de febrero visítanos en el primer gran cierrapuertas de vacaciones en Costamar Travel tu próximo viaje soñado a destinos nacionales o internacionales a precios insuperables con la experiencia de siempre si piensas en viajar piensa en Costamar entérate más en www.costamar.com ya regresamos ¿qué es más fácil? ¿que Magali deje el chisme? ¿o que atrapen al tapir cerrón?